Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Jeffrey Bárcenas y me encuentro en este momento en el taller de óptica y astronomía Javier Juárez Úñiga de aquí del Siladice, Sechenau, Calpan. Este es el espacio natural, un poquito antes de la pandemia, tuvimos, bueno, todo el mundo sabe que se tuvo que cerrar, pero originalmente aquí era donde trabajábamos con los estudiantes. ¿Cuál es el objetivo actualmente que se busca para poder realizar, aunque sea a distancia? Por el momento los objetivos son acercar al estudiante que le guste mucho la astronomía, darle una pequeña introducción y uno de los factores más importantes que quiero cumplir este semestre es la utilización del telescopio, el telescopio propio de aquí del Siladín, del CCH en Naucalpan. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay dos objetivos y dos proyectos en puerta. Uno es acercar a la gente a la fotografía científica, a la fotografía del cielo, que es diferente a la que es la fotografía tradicional de seres humanos o cosas de la Tierra. Y la otra es observaciones, tal cual, observaciones por medio del telescopio, ya sea enseñar a los estudiantes cómo usar un telescopio de rango medio hasta que ellos mismos puedan saber y entender cómo es la estructura de los objetos que se encuentran al alcance en el cielo que ese telescopio abarca. No podemos llegar muy lejos, no podemos llegar porque son telescopios profesionales, pero con esto es una gran oportunidad para que el estudiante desarrolle sus matemáticas, aprenda ciencia y aprenda a utilizar un objeto que es básico, que es precisamente el telescopio. Muchas gracias y espero que mucha gente se pueda integrar y trabajar en cosas de astronomía. Muchas gracias. Gracias.